En estos momentos está llegando hasta la provincia de Pisco un candidato de Alianza Popular con el número uno, el señor Alonso Navarro y Lourdes Flores Nano. Doctora, doctora, el saludo para la provincia de Pisco, doctora. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso, muy contenta de tener este diálogo el día de hoy fundamentalmente con agricultores, pero también con pobladores de Pisco acompañada de nuestro candidato al Congreso con el número uno, Alonso Navarro es una figura joven, pero con la experiencia necesaria que ha tenido incluso la responsabilidad de conducir los destinos del gobierno regional para que la voz de toda la región se sienta muy poderosa en el Congreso. Doctora, ¿por qué la alianza con el APRA? Porque en un momento difícil como este, en que el país había perdido la velocidad de crecimiento y necesita un cambio, la unión de la experiencia de los partidos históricos es un aporte de experiencia y de dignidad. Hemos hecho un esfuerzo, grupos que nos habíamos enfrentado siempre, que habíamos incluso sido rivales personales, porque hay un interés mayor del país que es que el Perú se recupere económicamente, haya seguridad, modernicemos el Estado peruano y lleguemos al Perú al sitiar que merece. En ese sentido la unión es fruto de la madurez y de la responsabilidad. Doctora, le damos la bienvenida a la provincia de Pisco al nombre de la mujer apisqueña. Muchas gracias, encantada. Pasemos por favor, señores. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a todos. Gracias. A la chica. Gracias. Adiós. ¡Alonso! 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 ¡Alonso!